Tantos productos Tantos problemas sin soluciones Y tú arrancándote el cabello por los traidores Tantos problemas sin soluciones Y tú cortándote las venas por desamores Tantos problemas sin soluciones Y al despertar tu libertad me cerca la realidad Estoy hundido en un mundo sometido por la mezquindad Ver a tus padres agobiados con las deudas a su edad Y de mi parte yo quiero vivir De rodillas jamás, de rodillas jamás De rodillas jamás, de rodillas jamás ¡Chino! 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 ¡Frente de México para el mundo! ¡Rubboys! ¡Salen de mano! Yo quiero ser Quisiera ser niño otra vez Jugar y jugar y ensuciar la ropa que lava mi mamá Yo quiero ser Regresar el tiempo otra vez Jugar y jugar y esperar a los reyes que van a llegar Una vez más Una vez más Una vez más ¡Dale, mi gente! ¡Nigros! ¡Eh, eh, eh! ¡Nigros! 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 No quiero ser un diputado Para volverme un criminal Y engordarme en los bolsillos Buscando formas de robar No quiero ser un presidente Ni un aliado militar Yo quiero ser libre Y no hay que nos tire Teniendo trabajo No quiero ser perro de nadie Ir a mi forma de pensar Ni quiero dar el mal ejemplo A los niños de la ciudad No quiero ver que nuestra gente Se hunda cada día más En la indiferencia En la inconsciencia ¡Nigros! 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 Gracias.